Si yo quiera, me vas a permitir una cosa, no es muy ortodoxo, pero sí quisiera subrayar, porque si no, la gente probablemente no lo entiende muy bien lo que ha dicho esta señorita o señora venezolana desde Nueva York. No, pero muy rápido para seguir un tiempo, si no... No, solamente explicar que Cuba, porque le has preguntado, ¿y Cuba cómo hace? Bueno, el servicio secreto de Venezuela lo llevan los cubanos y son buenísimos, son gente buenísima. Las purgas masivas en el ejército para quitar a todo aquel que oliera a alguien que no fuera adicto al régimen lo ha hecho el servicio secreto cubano. Y aparte de ello, hay varios miles de militares cubanos en la isla. Pero quería nada más aclarar este tema de cómo es el servicio secreto cubano quien controla la inteligencia venezolana, que son gente muy buena y que ha hecho lo que he dicho. A partir de aquí, ¿qué es lo que hablamos primero? Empieza usted, por ejemplo, con lo que dice el señor Moreno Bonilla, que dice que es muy feminista y que califica a vos como grupo de vultas. Mira, lo he dicho ya aquí en varias ocasiones, es entre un miserable y un tonto de lava. Porque vamos a ver, Moreno, vamos a ver, Moreno. Mira esa cámara, imagínese usted que es el Moreno. ¿Cuánto tiempo te crees que van a aguantar tus desplantes? No digo ya Casado, que Casado debería haberte dado un capón, te debería haber quitado para empezar. Porque lo que pasa es que pensaba que no iba a suceder esta carambola que al final ha sucedido. Porque te iba a masacrar, eso lo sabes. Pero vamos a ver, tonto de lava. Tú no sabes que Vox, si te quita su apoyo, dejas de ser presidente. Y te vas a tu casa y el próximo candidato del PP en Andalucía no vas a ser tú ni ninguno de los sorallos que te rodean. Pues no seas tonto, porque Vox en cualquier momento puede hacerlo. No lo va a hacer todavía. Y no lo va a hacer todavía hasta que no se desmonte todo el tinglao clientelista que tiene el Partido Socialista. Pero cuando ese tinglao esté no desmontado, porque eso no se desmonta, tardarán años en desmontar, porque las raíces son muy profundas. De corrupción, de todo tipo, pero cuando se desmonte una buena parte de ello, y eso será inmediatamente después del verano, te quitan el apoyo y te vas a tu casa. Así que no seas tonto y no hagas el ridículo como lo estás haciendo. Dicho esto, lo más importante, el otro día lo decía Santiago Abascal y es que tiene toda la razón. Toda la razón. Es que el Partido Popular ha dejado de ser un partido nacional. Es un reino de taifas. En cada sitio manda uno y tiene un discurso diferente. Claro, que el Partido Popular salga el señor Casado diciendo que son el partido de la libertad y de la defensa de la unidad nacional, es de carcajada. Vamos a ver, Casado, ¿cómo que sois el partido de la libertad? Si apoyáis la ley liberticida de violencia de género, si apoyáis la ley de memoria histórica del Frente Popular, de los chequistas y de los asesinos, ¿de dónde acá vosotros vais a defender nada? Y además, es que no mandas un pimiento, es que mandas en Galicia. En Galicia tienes al señor Feijóo, que está mucho más cerca de los planteamientos nacionalistas que de los tuyos. En Baleares, que están metiendo la inversión lingüística al catalán, y tú no reaccionas. Pero, ¿cómo que estás defendiendo la unidad nacional? Pedazo de cretino. Que no tienes lo que tienes que tener. Eres un miserable. Estás engañando a los votantes del PP. Que sois pura y simplemente una mafia, una banda, que queréis mantenerlos en el poder, cueste lo que cueste. Igual que el señor Sánchez. Tú le estás tolerando, tú no mandas nada. Tú le estás tolerando lo que le estás tolerando al de Andalucía. Le estás tolerando, que es un enemigo tuyo. Lo sabes, eso lo sabes perfectamente. No hace falta que yo te lo explique. Lo sabes. No has tenido más remedio. Vaya por Dios. Pero bueno, no te preocupes que si sigue así, Santiago Pascal se lo cargará pasado el verano. Le quita el apoyo y se convoca a nuevas elecciones. Y tú pones a otro en lugar de a este Mindundi. Y en el resto de los sitios, en el País Vasco. Pero, ¿cómo puede ser esta desvergüenza de este otro miserable que dice que Bildu y vos son lo mismo? Pero vamos a ver, que unos tíos que son enemigos de España, que son terroristas, son lo mismo de unos tíos que quieren defender España. Mira, Casado, te diría que pongas orden en tu partido. No tienes lo que hay que tener para poner orden en tu partido. Así que apañate como puedas, porque desde luego sois un partido en absoluta y total descomposición. No es un partido, es un reino de taifas y donde tú tienes una representación ahí, pero no mandas en los sitios donde verdaderamente tendrías que mandar. Porque eres un Mindundi. Bueno, ya ves, tan es así que tu querida amiga Soraya se ha reunido con el expresidente del país, al cual le salvo de una quiebra de 3.300 millones para decirle, oye, si yo salgo a primera línea, ¿por qué piensas salir a primera línea, Casado? ¿Por qué eres tan tonto y lo estás haciendo tan mal que hasta esta insensata que le ha hecho un daño a este país terrorífico, porque el daño que ha hecho esta señora a España ha sido tremendo, tiene aspiraciones de virrarte la silla. Y si sigues así te la vas a virlar, porque, insisto, te diría, si tuvieras lo que tienes que tener, que no lo tienes, que pusieras orden en tu partido, pero eres incapaz. Así que las encuestas ya ves cómo se están dando y cada vez iréis a peor. Y sois un partido a extinguir, porque no sois ya un partido nacional. No defendéis la libertad y mucho menos defendéis la unidad de España. Pues yo creo que ha quedado muy claro, pero vamos a cambiar de tema radicalmente, amigos, porque teniendo aquí dos economistas como tenemos, tenemos que hablar del tema del empleo público, que sube un 3% de este que Sánchez está en Moncloa, frente al 0,8% del privado. La verdad que Pedro Sánchez está metiendo una cantidad de pañaguados y de gastos al conjunto de la sociedad española que son prácticamente inasmuibles, porque estamos hablando que tenemos más de 3 millones casi de empleados públicos, ¿no, Juan Carlos? Sí, lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, la industria política. Bueno, esa palabra no es mía, esa palabra, digamos, los derechos de propiedad, los derechos intelectuales son de Juan Carlos, el copyright es de él, la industria política. Bueno, ya estamos viendo. Bueno, vamos a ver.